Señora, se lo digo de una vez, se lo digo de una vez. ¡Conchote! ¡Dame los tubos! 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 ¡Carguen la verga ahorita! ¡Dame la policía! ¡Dame los tubos, idiota! ¡O saca la puta pistola! ¡Quiero mi camioneta acá! ¡Lleva tu puta madre! ¡Lleva tu puta madre! ¡Sí, digo! ¡Pero procede así lo de la seguridad! ¡Te estoy hablando en serio, en la neta! ¿Qué te hicieron? ¿Te golpearon? ¡Qué puta madre! ¡Ahí viene un colega! ¡Ay, qué bueno! ¡Te robaste mi camioneta! ¡Te vas a llevar tu puta madre! ¡No te golpearon! ¡Me paras mi camioneta acá y te llevas tu puta madre! ¡Te lo digo de una vez! Luego de un percance vial en el que un conductor de una camioneta particular chocó contra un taxi operado por una mujer, el violento sujeto arremetió contra la ruletera amenazándola de muerte, aseguraba que tenía una pistola. La fémina se refugió dentro de su unidad, mientras el agresivo sujeto en un intento por bajarla comenzó a golpear el vehículo con la mano, posteriormente con un tubo, hasta que arribaron otros taxistas para auxiliar a su colega. El cobarde se metió a una cuartería de donde ya no salió. Los hechos se dieron pasada la medianoche cuando sobre la avenida 19 Sur, entre la 85 y la 90 de la colonia Forjadores, el conductor de una camioneta Chevrolet tipo S10 en color blanco con placas de circulación SZ-6591D, se voló su alto de disco fijo e impactó al taxi marcado con el número económico 1781, dejando considerables daños materiales. Al lugar arribaron elementos de la dirección de tránsito, debido a que no llegaron a un acuerdo. La unidad responsable fue arrastrada por una grúa hasta el corralón municipal. Posteriormente, las unidades se retiraron del lugar, cometiendo el error de dejar a la trabajadora del volante sola. Momento que aprovechó el enloquecido sujeto, quien comenzó a agredir a la taxista. La fémina se refugió dentro de su unidad, mientras el sujeto comenzó a golpear el vehículo en un principio con la mano, posteriormente con un tubo y finalmente la amenazó de muerte, diciendo que tenía un arma de fuego. Por lo anterior, la taxista pidió el auxilio a sus compañeros. En cuestión de minutos, una docena de vehículos de alquiler arribaron al lugar a auxiliar a la desvalida mujer, quien ya comenzaba a presentar síntomas de crisis nerviosa. El cobarde sujeto se metió a una cuartería. Los elementos policíacos arribaron más de media hora después de que se solicitó el apoyo, solo para decirles que tenían que ir al Ministerio Público a poner su denuncia. Desde Playa del Carmen, para Notivision, Edgar Olivares.